Alrededor de 500 mujeres caminaron por la libertad, todas vestían de negro, sellaron sus bocas con una cruz y portaron pancartas que advertían que cada 30 segundos una persona pasa a ser víctima de trata y que suman más de 27 millones de esclavos en el mundo. La marcha en silencio fue convocada por A21, organización contra la trata de personas que tiene presencia en 39 países y que a partir de abril llegó a México foco rojo en venta de personas. La manifestación tuvo como fin concientizar sobre el problema que enfrenta México como lugar de origen, tránsito y destino del tráfico de personas, señaló Miriam González, representante de A21. Somos una caminata pacífica y esto lo estamos haciendo en todo el mundo, este mismo día 270 ciudades lo están haciendo, 14 ciudades mexicanas también están teniendo caminando por libertad en este momento y lo que queremos es tomar una posición pública contra la trata de personas, informar y prevenir a nuestra sociedad, a nuestra ciudad. La caminata por la libertad se llevó a cabo en un carril de avenida Vallarta, inició en Chapultepec en sentido contrario a los automóviles para llegar hasta Plaza de Armas. Miriam González indicó que las principales causas de la esclavitud son la explotación sexual y laboral. Niños, adolescentes y mujeres son los más vulnerables a perder la libertad, alertó la activista. Jalisco es foco rojo, pero también los centros turísticos en todo nuestro país, frontera norte, frontera sur y aquí en nuestro estado, Puerto Vallarta, zona metropolitana de Guadalajara y también según la Secretaría de Turismo ahora Chapala, es foco rojo en temas más de explotación sexual. Según A21, los cárteles mexicanos controlan el 70% del tráfico de personas para abuso sexual en México y Estados Unidos. Este crimen genera 150 billones de dólares al año. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís.